La veo más guapa que nunca, la veo llena de vida, llena de satisfacción, con un personaje maravilloso, y la veo muy contenta. Entonces, ver eso en tu pareja, pues es maravilloso, la verdad, creo que es algo que le llegó en el momento justo, en el momento preciso, la llena de ilusión, la llena de vida, y pues eso por ende nos llena de vida a todos en la casa. Eduardo, y se decía por ahí que Vivi no regresaba a los escenarios, supuestamente porque tú no la dejabas trabajar, yo sé, lo digo, sería bueno que aclararas como ese punto para la gente que pues piensa eso, ¿no? Pues es que yo no tengo la factura de Vivi Gaitán, o sea, nunca nadie me la endosó, cada ser humano es independiente, individual, y lo que Vivi y yo hicimos hace 25 años fue compartir un proyecto de vida, pues dos seres humanos que nos encontramos y que decidimos compartir un proyecto de vida que hasta el día de hoy ha sido maravilloso, la verdad es que tenemos cinco hijos que son un amor, una familia divina, yo a mis cuñados los adoro, a mis suegros igual, entonces pues ha sido una maravilla, y en el tema laboral pues las cosas se han ido dando como se han ido dando, ¿no? y bueno, se le ha dado prioridad de repente a las cosas que se les tiene que dar prioridad, pero como bien lo ha dicho Vivi en repetidas ocasiones, yo siempre he sido muy respetuoso de sus decisiones y siempre he estado acompañándola como hasta ahora que aquí estamos en este... Oye, ¿cómo va el tema? Hermosa, la verdad, divina. Oye, me encanta que al primer día tengas esta charla con nosotros, porque de repente igual somos un poco de chismosos, en la vista que hay que nos quedamos con la imagen de Eduardo, el macho que no quiere que trabaje, la esposa, ¿no? Pero está bien, están en todo su derecho, o sea, a mí la verdad es que esos comentarios no me afectan, ni me quitan mi paz. Pero yo entiendo, pues que es parte del show business, ¿no? Pues imagínate, ¡ay, pues todo está bien bonito! ¡Ah, y luego! Porque por muchos años... ¿El tema de la boda cómo va, Eduardo? ¿Qué, perdón? No, para nada. Es que por muchos años ese fue el rumor, ¿no? Sí. De que era su machista y que no la dejaban su... Pero ¿sabes qué es lo que a mí me llena de paz y de tranquilidad? Ser quien soy en mi casa, con mis hijos, con mi familia, con mi mamá, con mis hermanas, con mi papi, bueno, pues ya se nos adelantó, pero ser el ser humano que yo soy y tratar de ser la mejor versión de Eduardo Capetillo cada día, pues esto que a mí me da tranquilidad y paz. ¿Lalo, cómo va el tema de la boda, de las bodas estas que van a respetar, las bodas de plata? Ah, sí, la boda. ¿Cómo van? Las aspiraciones políticas, nulas. Quedé curado de espantos. No quiero volver a la política. De plano. De plano. Las bodas de plata, sí. Vamos por ahí, van a tener una sorpresa. ¿Muy pronto? Por supuesto. Claro que van a estar invitadísimos. Mira, ¿sabes qué pasa? Que hace 25 años todos ustedes formaron parte de nuestra vida, de algo que fue maravilloso. O sea, les abrimos la puerta de nuestra intimidad y formaron parte de eso. Entonces, pues la verdad es que nos trajeron muy buena suerte. Yo quiero otros 25 más al lado de ese mujerón que tengo. Entonces, pues ojalá y nos puedan acompañar. Oye, ¿y con qué santo recomienda Vivi? Porque, bueno, no envejece la mujer. Bueno, pero todos. No, 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 hombre, gracias. No, 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 no. Yo te tiré la onda, pero estás muy bien. Ya ven cómo son, ¿eh? No, les agradezco mucho. La verdad es que, mira, tratamos de llevar una vida tranquila. No nos desvelamos, somos muy aburridos. No, no bebo, no fumo, no me desvelo. ¿Quieres el sueño de México? Exacto, porque... La verdad hago mucho ejercicio con mis hijos. Me gusta irme con Eduardo, mi hijo, a las motos al monte. Y entonces, pues imagínense cómo me pone el chamaco de 25 años. Pues me baja, pero he hecho un trapo. Oye, ¿cómo lo tomas estos comentarios? Con tus nenas, digo, que están preciosas también y ya dormes. Pues ya hueles a... Muy bien, muy bien. Mira, mientras ellas estén contentas, y la verdad son muy buenos muchachos. Cuando tú dejas sembrada la semilla de los valores, que hoy en día a veces están tan perdidos, pero cuando tú dejas sembrada esa semillita de los valores en el ser humano, como es el caso de mis hijos, la verdad, pues yo me siento muy tranquilo. Ellas pueden salir con quien ellas quieran y yo me siento muy tranquilo. Oye, ¿cómo ves? De pronto que a una de tus hijas la estén comparando físicamente con Camila Sodi. Incluso en las redes sociales las han comparado muchísimo. No, pues muy bien, pues Camila es muy guapa, ¿no? Digo, no la ubico muy bien, pero sí la he visto de repente en algunas fotos y es una chava muy guapa. ¿Y de tu hijo que le avientan los piropos y que tú eres el cerro y serás de méxico? ¿Qué hago? ¿Qué le vamos a hacer? Ya, en estas andamos, ya andamos de suegros. Pero luego te hacen memes de no saber si irle al papá. ¡Oh! ¿Ya ves? Sí, sí, sacaron un meme hace mucho. Y este, me da mucha risa, la verdad. Mira, yo soy muy respetuoso. Todos están en su derecho de opinar y de decir lo que quieran. Y yo desde lo más profundo de mi corazón siempre lo único que hago es agradecer, agradecer. Esa es una máxima en mi vida, siempre. Ser una persona agradecida y que me pongan ahí o que se acuerden de mí, en un meme o lo que sea, que Dios los bendiga porque me da mucho gusto. ¿Tú regresas a las telenovelas o a los escenarios, Eduardo? Ahorita no, ahorita no. Fíjate que ahorita estamos haciendo otro tipo de negocios. Estamos también con el tema de la celebración de las bodas de plata. Y eso me tiene bastante ocupado. Entonces, y bueno, además ahora voy a tener que estar de amo de casa. Entonces, pues eso es lo más difícil de todo. Muchísimas de nada. Muchísimas de nada. ¿Tú entras en las labores de la casa? Claro, por supuesto, me voy a dar mi título de chef.